En las redes sociales, durante el año 2022, circulaba un aterrador video donde se podía ver a un hombre de polera verde mirando a la cámara fijamente. Quienes pudieron ver la grabación en su momento, saben muy bien qué es lo que le sucedió a la víctima. Pero para quienes no saben sobre lo ocurrido o no tenían idea sobre el contexto de este caso, en este video conoceremos más a fondo sobre el aterrador caso de Leonardo Alexander, más conocido como el Patrón. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Valeria Montero por ser la primera miembro del canal. No olviden que pueden unirse para disfrutar de diversos beneficios, además de ser mencionados en cada video. Leonardo Alexander Caripe Brito Nació el 18 de noviembre de 1987 en Caracas, Venezuela. No obstante, migraría a Perú debido a los problemas económicos por los que estaba atravesando. Trabajaba como mototaxista en el Distrito de los Olivos y las cosas parecían irle relativamente bien. Pero al poco tiempo, se dio cuenta de que no todo era tan sencillo como pensaba. Resulta que en el sitio donde trabajaba, había un extorsionador que cobraba 5 soles diarios a todos los mototaxistas. Y si alguien incumplía con este tributo diario, tendría por represalia un horrible castigo. Leonardo no había pagado la cuota en dos semanas, pues como era nuevo, no le tomó mucha importancia a esta situación. Sin embargo, el lunes 21 de febrero de 2022, Frank Anthony López Quirós, alias El Mata por Gusto, confrontó a Leonardo exigiéndole que le pague el dinero. Para demostrar que estaba hablando en serio, sacó una pistola junto con su teléfono celular para grabar en video lo ocurrido. En la grabación, se puede ver a Leonardo sentado en la acera con una polera de color verde. En cierto punto, suelta una risa nerviosa, pues estaba asustado al encontrarse en tan inquietante situación. El video dura unos segundos y al final del mismo, se puede escuchar cómo Frank le dice que lo llame patrón. Cuando Leonardo se dirige a él como patrón, la horrible tragedia se desata. Pues Frank le dio cuatro disparos, tres de ellos los recibió en la cabeza y rostro. Los impactos fueron tan fuertes que uno de sus ojos se salió de la cuenca. El asesinato sucedió en pleno día y después de concluir con esto, el extorsionador se dio a la fuga. La grabación que tenía en su teléfono pasaría a ser publicada por él mismo en los grupos de mototaxistas a los que extorsionaba, amenazándolos con que si no le daban el dinero, les iba a pasar lo mismo que a Leonardo. También publicó el video en Facebook. Frank acabó con la vida de Leonardo solamente porque le debía un total de 60 soles. La policía inició con la búsqueda y analizaron el video para obtener más pistas. A tres días del crimen, el miedo se apoderó de los transportistas. Uno de los conductores de mototaxi dio su testimonio, aunque lo hizo bajo la condición de que sea anónimo, pues tenía miedo de las posibles represalias. Ese huevón mismo ha grabado cómo lo ha matado a ese huevón. Ha salido un video. Sí. El mismo este. ¿El asesin? ¿Es que me dice el sí? El mismo el mismo lo grabado. ¿El asesin? Sí, el mismo el. ¿Qué? Pues es que acá todavía recién se están metiendo a cobrar, acá en el mercado. Y... De ley, como todavía nadie le quiere pagar... Como todavía nadie le quiere pagar mucho y si hacen los huevones, de ley que tiene que matar a uno, ¿cuántos? ¿Y cuánto le está cobrando? Es un cinco mangos. ¿Yario? Eso es diario. ¿A todos? A todos. ¿A ti también? Sí, a mí también. Se metió ahí, cobra abajo, cobra enfrente, cobra abajo, cobra por todos. ¿Qué? ¿Cobra a todos? No solamente a Jóvenes Unidos. ¿Cobra también tres bolíos de oro? ¿A los rojos también cobra? No, con la empresa no se mete, con todos los piratas. Hace una investigación, ¿qué? Hace una investigación de mí, puta, ese chibolo con ch... Ya está peor, ya está pagado. Ya me ha matado a puta, que acá en Taurija se voló como a tres. Acá en el Sarro Pacífico, le quería cobrar, me quería cobrar cupo a los que venden drogas y al río. No les hicieron pagar. Eso después lo mató acá arriba y creo que una señora que estaba saliendo a comprar pan, salen las noticias que le cayó una bala perdida. El 17 de marzo de 2022, Frank Anthony López Quirós fue capturado. En el momento de la intervención, intentó saltar a otro domicilio. Sacó su arma para disparar contra los efectivos policiales. Pero en su intento de escape, resbaló, lo que derivó en su posterior captura. Dentro de su casa, se encontraron varios objetos ilegales, como armas, sustancias prohibidas, una libreta que contenía los nombres de las personas a quienes se extorsionaba y donde se halló la dirección y nombre de la víctima. A su lado, estaba escrito, debe 60. En la libreta, tenía apuntados los nombres de otras personas a quienes también les había arrebatado la vida, siendo un total de 10. Curiosamente, también se encontraron máscaras de personajes de películas como el Joker y Jason. Al revisar sus antecedentes, se pudo demostrar que Frank ya había sido detenido en el año 2019 por tráfico ilícito de sustancias, robo agravado y por el asesinato de dos personas. Sin embargo, por razones desconocidas, fue liberado por la Fiscalía dos meses después. Pese a que los mototaxistas reportaban casos de asesinatos, la policía no logró vincularlo sino hasta tres años después. Según la investigación policial, Frank era el líder de un grupo de sicarios que se dedicaban a la extorsión de conductores de mototaxi en Los Olivos y San Martín Porres. El informe pericial de Balística Forense acredita que el agraviado falleció por los proyectiles de arma de fuego de Frank López Quirós. Sumado a sus antecedentes y los informes periciales, la Fiscalía logró darle la cadena perpetua al extorsionador de Los Olivos. No obstante, los crímenes y la inseguridad siguen presentes en el Distrito de Los Olivos, en Perú. En el año 2021, un joven de 23 años fue asesinado por sicarios que estaban a bordo de una moto. Compartieron el video en redes sociales y pese a que la víctima fue auxiliada, terminó falleciendo cuando llegó a la clínica. En 2023, unos antisociales citaron a un hombre solamente para acabar con su vida. Le propinaron siete disparos y los sujetos responsables huyeron en una motocicleta. En el año 2024, dos disparos acabaron con la vida de Kenti Guzmán Vázquez, una mujer empresaria que falleció a manos de personas del crimen organizado. En los videos de las cámaras de seguridad, se puede ver cómo una mujer ingresa a su negocio para después cegar su existencia y huir del sitio en una motocicleta. Todos estos casos sucedieron en el Distrito de Los Olivos y lo peor es que solamente son algunos de los muchos que existen. De hecho, las personas tienen miedo a denunciar estos casos por las represalias que podrían sufrir. Pero eso no evita que se quejen de la escasa presencia policial en el sitio, lo que alimenta que haya más crecimiento de los antisociales, convirtiendo a su vez al Distrito de Los Olivos en un lugar sumamente peligroso. Si pensabas que el video titulado como El Patrón era un caso aislado, lamentablemente te informo que no es así.